... Está con nosotros aquí en la mesa de tolerancia cero Juan Carlos Férez, ex jefe de unidad estadística de la Cepal. Ese es el cargo, Juan Carlos, que tenías tú, ¿no? Ah, sí, de la unidad estadística social y de la Cepal. De la estadística social. Cargo que dejó renunciando después de 34 años en la Cepal, a raíz de la polémica que se generó por la encuesta CACEN. Juan Carlos, vamos a ver la siguiente nota y volvemos a la mesa, ¿te parece? Muy bien. Acá, por favor. La Cepal se va porque está molesta. Para efectos del gobierno es ya un problema de la Cepal, no es un problema del gobierno. Esta semana la Cepal dio oficialmente un paso al costado en la encuesta CACEN. La entidad aludió que Chile había alcanzado la madurez institucional para desarrollar el proceso. Al gobierno no le quedó otra más que aceptar y trató de ponerle paños fríos a la polémica. Chile no necesita de ningún organismo internacional. Para poder calcular su tasa de pobreza. La Cepal se va porque está molesta, no como dice el gobierno de modo totalmente increíble porque está tan satisfecha y contenta que siente que su presencia en Chile ya no es necesaria. Y eso no lo cree nadie. Prano que tarde este hecho se iba a dar, no cabe duda que los hechos que se generaron la precipitaron, pero no deja a Chile ninguna situación en coma. La marginación de la Cepal es la guinda de la torta para una polémica que ya cumple tres meses. Fue el 20 de julio cuando el gobierno presentó con bombos y platillos que la pobreza había disminuido de un 15,1% en el 2009 a 14,4% en el 2011. El aumento del empleo en los sectores más pobres y también los subsidios del Estado permiten que la brecha de ingreso entre ricos y pobres se haya reducido. Pero una nueva investigación periodística a fines de agosto desató las críticas. No me sorprendería que en algún momento en los próximos años algún gurú de las redes sociales quiera visitar Chile porque era un único país del mundo donde Y11 fue trending topic en Twitter. Precisamente la inclusión de la pregunta Y11 fue la que cambió las cosas y también los números. Esta habría influido en que bajara las cifras del 15% que originalmente contempló la Cepal. Este es un verdadero casén gay. Fin a la discusión. La pobreza en Chile cayó. Cayó según la CACEN y cayó según la Cepal. Si uno va a alabar a la Cepal en el momento en que a uno le conviene porque supuestamente muestra que hay una baja de la pobreza aún mayor que los números que uno está dando oficialmente, también tendrá que entonces alabar de que la pobreza bajó el doble en los últimos tres años del gobierno de Michel Bachelet. El gobierno piensa en dosar esta tarea de la CACEN al INE, pero tiene que mejorar su estatus. ¿Quién se encargará de la CACEN? Es una respuesta urgente porque el trabajo de campo de la encuesta de este año debería comenzar en las próximas semanas. La encuesta del próximo año la hace un ente que dependa políticamente del gobierno, ya sea el Ministerio de Desarrollo Social o el INE, esa encuesta no va a tener que ver. La CACEN 2012 sin la Cepal como aval deberá sortear lo sucedido con la reciente entrega. Uno de los responsables de la última, el ex jefe de la unidad de estadística de la entidad, Juan Carlos Férez, recomendó reponer los valores originales para ayudar a la transparencia de la medición. Él es muy claro en señalar que la CEPAL nunca tuvo presión alguna, él ha sido muy claro en señalar que hay estricto apego a los procedimientos en que se utilizaron y yo me quedo con eso. Después de la guerra todos son generales. Fernando Pauz, el... Juan Carlos Férez, ¿cómo estás? Buenas noches. Básicamente quiero preguntar si después de todo esto que ha pasado es posible que se sostenga la frase que dijo el Ministro Lavín en la nota en el sentido de que no hay tutía aquí, no hay dos opiniones, cayó la pobreza a 14,4 en la CACEN 2011. ¿Es verdad eso o no? Una precisión que habría que hacer respecto de eso, Fernando, es que cuando la CEPAL elaboró su estimación y se la entregó al gobierno en primera instancia, había construido los ingresos de los hogares de una manera comparable, lo que estimó era la manera comparable con los años anteriores. Y eso implicaba la exclusión de la famosa variable I-11. Esa variable fue posteriormente repuesta y agregada a los ingresos a solicitud del propio Ministerio de Desarrollo Social. Sobre la base de una argumentación que le proporcionó la CEPAL, contenida en una minuta, en que señalaba que de acuerdo a evidencia proporcionada por el pretest elaborado por la Universidad de Chile, en esa investigación se daba cuenta de que los ingresos que estaban ahora siendo medidos en esta nueva variable, porque no cabe ninguna duda que es una nueva variable, y ya estaban siendo medidas en el pasado pero a través de otra variable que tiene la denominación de otros ingresos. Y que eso lo sabía, en la argumentación del Ministerio, a consecuencia de lo que le había entregado como evidencia el pretest. Eso es lo que acogió CEPAL y por eso que cambió la estimación, que inicialmente era de 15-0, bajándola al 14-4. Hay seis décimas de diferencia atribuible exclusivamente a esa pregunta, a esa variable. ¿Era verdad lo del pretest? Lo que hemos sabido con posterioridad son dos o tres cosas que es importante dejar establecido. Lo primero, por propia declaración del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, el órgano que tuvo la responsabilidad de hacer el trabajo de campo de la encuesta, elaborar el pretest como primera fase, como encuesta piloto, que siempre acompaña a cualquier ejercicio de este tipo, estableció de que ellos no habían incluido en su investigación absolutamente nada referido a esta variable. Ni a la variable I-11 propiamente tal, ni ningún pilotaje específico con relación a la variable otros ingresos. De manera tal que de la evidencia de esa encuesta piloto, de ese pretest, no podía desprenderse lo que el Ministerio le señaló a la CEPAL. Esa es la primera evidencia nueva que conocemos hoy día y que no se conocía en la oportunidad en que se cerraron las estimaciones el 18... ¿Por qué no lo chequearon ahí como CEPAL en su momento? A ver si... CEPAL ya dio la explicación en su oportunidad y tiene que ver con algo que es muy sencillo, forma parte del tipo de relación que establece un organismo de Naciones Unidas, de la Secretaría de Naciones Unidas como es la CEPAL, con los gobiernos miembros. Y donde la información que con carácter oficial le entregan los gobiernos no es sometido a cuestionamiento. Y en esta oportunidad se trataba de una información oficial entregada por el jefe de la división social del ministerio, en una minuta con copia al ministro y la subsecretaria, de manera tal que no correspondía hacer ninguna... ¿Pudo el Ministerio de Desarrollo Social haber hecho el pretexto de otra forma, con otros actores, de otra manera? Hay muchas, no muchas, hay varias. Tres o cuatro formas distintas de ir avanzando en el proceso de construcción de un cuestionario. Y en este caso referido específicamente a las variables sobre ingreso de los hogares. Pero no cabe ninguna duda que lo que se denomina pretexto, que en alguna literatura se refiere como pretexto convencional, o encuesta piloto, o trabajo de campo, tiene una sola acepción. Y es el único tipo de ejercicio que precede al cierre definitivo del cuestionario, que tiene un diseño y por ende una validez desde el punto de vista de las inferencias estadísticas. Ahora, perdón Juan Carlos, pero quizás mucha gente no entiende todos los términos estadísticos. La pregunta mía, me imagino que eso estaba encaminada a tu respuesta, es lo que dijo el gobierno que fue suficiente para Cepal para incluir la pregunta I-11 y generar el resultado final. ¿Eso que dijo el gobierno, fue efectivo o no fue efectivo? De acuerdo a lo que acabo de comentar, en función de la declaración del centro de microdatos, no es efectivo. La minuta hace tres o cuatro referencias explícitas a una evidencia proveniente del pretexto. Lo que se entiende por pretexto es lo que hizo el centro de microdatos de la Universidad de China. Y que no comprendió un pilotaje de estas variables en particular. Eso es lo que hoy día sabemos. Juan Carlos, tú estuviste 34 años en la Cepal, por lo tanto conoces como pocos los códigos, los lenguajes. Así es. Y a mí me llamó mucho la atención, sin haber más que pasado por fuera en la Cepal y haber entrado dos veces, el eufemismo del tamaño de una catedral. Esta semana cuando definitiva y oficialmente dicen nosotros no participamos más de la encuesta CACEN, no cuenten con nosotros. Dicen que Chile es un país que ya está maduro, un poco que ya aprendió a caminar, que puede sacar sus estadísticas en esta materia y en otras de manera autónoma. Es una forma de decirle, ustedes, nosotros no nos metemos más porque nos utilizaron. No sé, esa es la lectura que hago yo como público. Me gustaría que tú que conoces desde adentro a la Cepal, ¿qué es lo que quiso decir al, primero, retirarse? Y el segundo, al declarar lo que declaró. Al decirle, mire, yo siento que de alguna manera mintió la Cepal. Mintió al decir, no podemos decir otra cosa. Es decir, nosotros ya no somos necesarios, háganlo ustedes solo las estadísticas. Eso no lo siente, ¿no? Porque las estadísticas cuando están respaldadas, no es que el INE no sea capaz de no usar la calculadora, es que el respaldo de la Cepal le da un nivel de confianza cualitativo más que lo cuantitativo que puede hacer el INE, ¿o no? En relación a eso, Matías, lo primero que quisiera señalarles es que no me resulta cómodo ser comentarista ni intérprete de las declaraciones de la Cepal. En mi actual posición, yo ya estoy fuera de la institución desde el punto de vista formal. Pero sí hay que ponerlo en un contexto. Esto representa objetivamente un desencuentro entre el trabajo de la Cepal y la relación que eso ha derivado con el gobierno. Pero no es el primero. Acordémonos que con ocasión de la medición del 2010, con referencia a la que hace en 2009, el gobierno no acogió el planteamiento de la Cepal, la estimación oficial de la Cepal, que aplicaba un criterio específico para efecto de actualizar el valor de las líneas de pobreza. El gobierno optó por algo diferente. Y desde ahí, cosa que no se había dado en el pasado, este país tiene dos estimaciones de pobreza distintas. Una estimación que fue al alza, que es la que entregó el gobierno oficialmente, y una estimación que viene a la baja y que prolonga la tendencia de los años anteriores, que es la que en definitiva está en las divulgaciones estadísticas de la Cepal y en los análisis de la Cepal. Por lo tanto, ahí ya hubo una disparidad de criterios bastante grande. Esto viene a marcar una reiteración de una naturaleza distinta, pero hay una reiteración de ese desencuentro. Bueno, yo creo que a la base de esta decisión que ha dado a conocer la Cepal esta semana, deberíamos entender que hay mucho de eso. Ahora, Chile era el único país que en la actualidad estaba siendo asistido por Cepal al extremo de generar su estimación de pobreza, que la verdad no es rigurosamente así, sino que hace la medición de los ingresos, lo ajusta a un marco externo que son las cuentas nacionales, y posteriormente con la línea oficial se corta y se determinan las incidencias de pobreza. Pero ningún otro país en América Latina, hoy día lo estamos haciendo, apelar al concepto de madurez institucional para justificar el descuelgue, sí, estoy de acuerdo contigo, puede... O sea, Chile era el único país inmaduro. Antes de esto, Chile era el único país inmaduro y todo el resto eran países maduros ya. Esa es la dificultad interpretativa que genera una alusión de esa especie. Sí, a mí me sonó esa declaración, Juan Carlos, gusto tenerte, tenemos amigos comunes, pero igual te voy a tratar pesión. No, a mí me sonó una declaración arrogante. Yo estudié, como tú sabes, estadísticas matemáticas en su momento, y cualquier persona que haya estudiado un poquito de esto sabe, y que los instrumentos que se usan para estas cosas, no son precisamente física cuántica, hay en instituciones privadas y públicas que pueden hacer ese estudio o algo parecido. No necesitábamos, por así decirlo, el apoyo cariñoso y paternal de la CEPAL para eso. Yo creo que la CEPAL ha sido usada en esta materia por razones más bien de prestigio. Siempre le daba más peso a un instrumento, si venía la CEPAL asociada a eso, para empezar a hablar. Segundo, pero el fondo de la cuestión para mí es la siguiente. A mí me parece bien bizantina, Juan Carlos, esta discusión, si es 15 o 14,6, o cosas así, o 14,4. En primer lugar, es una cifra muy pequeña. En segundo lugar, yo creo que estamos todos convencidos, los chilenos, que tenemos ojos para mirar, sin necesidad de tener estudios estadísticos especiales, para darnos cuenta que la pobreza es un concepto mucho más complejo y más grande, de hecho, en términos, si tú quieres, porcentuales, que es lo que refleja en esta cifra, que no es verdad que Chile tiene un 15% pobre, porque viene siendo lo mismo que decir que hay un 85% de personas que no son pobres, o sea, que están bien, lo cual es una mentira del porte de una catedral. Seguramente la pobreza tiene muchas variables cualitativas que no aparecen en estos estudios, y no pueden aparecer. Y seguramente me parece también, Juan Carlos, y aquí viene la pregunta, que este argumento que se ha dado de que, sí, bueno, quizás no sea muy exacto, pero es el mismo que se usaba antes, por lo tanto sirve para comparar. Lo cual no es muy, digamos, convincente, porque si un instrumento para medir algo no mide ese algo, da lo mismo que se haya usado una vez o 20, igual no sirve. El hecho de que se use el mismo y se pueda comparar una medida mal hecha, no deja de ser esa medida mal hecha por el hecho de que se haya usado muchas veces. No es así. Me parece a mí que no tiene mucho sentido ese tipo de defensa. Yo creo, y te pregunto ahora, a tus ojos de profesional, de académico, la pobreza es un fenómeno bastante más pervasivo, más invasivo y más potente de lo que están pintando estas encuentras, ya sea 15, 14, 16, 13, da lo mismo. Pobreza. La Cepal se va porque está molesta. No, como dice el gobierno, de modo totalmente increíble, porque está tan satisfecha y contenta que siente que su presencia en Chile ya no es necesaria. Y eso no lo cree nadie. Semprano, que tarde este hecho se iba a dar, no cabe duda que los hechos que se generaron la precipitaron, pero no deja a Chile ninguna situación. Está con nosotros aquí en la mesa de tolerancia cero Juan Carlos Férez, ex jefe de unidad estadística de la Cepal. Ese es el cargo, Juan Carlos, que tenías tú, ¿no? Ah, sí, de la unidad estadística social y de la Cepal. Cargo que dejó renunciando después de 30 y... La marginación de la Cepal es la guinda de la torta para una polémica que ella cumple tres meses. Fue el 20 de julio cuando el gobierno presentó con bombos y platillos que la pobreza había disminuido de un 15,1% en el 2009 a 14,4% en el 2011. El aumento del empleo en los sectores más pobres y también los subsidios del Estado. Cuatro años en la Cepal a raíz de la polémica que se generó por la encuesta CACEN. Juan Carlos, vamos a ver la siguiente nota y volvemos a la mesa, ¿te parece? Muy bien. Acá, por favor. La Cepal se va porque está molesta. Para efectos del gobierno es ya un problema de la Cepal, no es un problema del gobierno. Esta semana la Cepal dio oficialmente un paso al costado en la encuesta CACEN. La entidad aludió que Chile había alcanzado la madurez institucional para desarrollar el proceso. Al gobierno no le quedó otra más que aceptar y trató de ponerle paños fríos a la polémica. Chile no necesita de ningún organismo internacional para poder calcular su tasa de...